Es raro, sí, es raro, sí, entrenar así, con dos turnos, dos grupos, pero contento por volver al entrenamiento y pensando ya en el torneo. ¿Cómo fue el entrenamiento del primer día? No, bien. Si bien fue un poco picante, pero si veníamos con una base ya, no nos costó tanto. Muchos jugadores conocidos y algunos también que se sumaron al plantel. Así es, se sumaron varios jugadores y que si bien jugábamos mucho en contra y estuvimos en otros lugares compartiendo planteles, ya la mayoría nos conocemos bien, así que quedaría incorporada al grupo y ya estamos. Si bien todavía no hay fixture de cómo se va a jugar el torneo o un reglamento propiamente, se dice la posibilidad de que se pueda jugar un cruce directo con Guaraní. ¿Vos, en lo personal, qué preferís? No, la verdad que yo quiero jugar. Quiero jugar con el que sea y que todo sea normal como antes y una lástima que sea sin público. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Va a ser algo de lo que va a cambiar en este fútbol? ¿La cancha no va a haber público? Eso sí va a imponer mucho la idea de jugar sin público, así que por ese lado triste, sino iba a ser muy diferente. ¿Quién iba a pensar que a principios de año estábamos corriendo? A esta altura teníamos que estar sabiendo lo que iba a ser si ascendíamos, si quedábamos fuera antes. Y bueno, hoy arrancando, se hizo larga la espera, pero con todos los protocolos largamos de vuelta, gracias a Dios. ¿Cómo fue el primer entrenamiento? ¿Cómo viste a este compañero y cómo te sentiste vos? Bien, por suerte sabíamos, más o menos veníamos hablando con los profes en el grupo, así que sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Lo bueno es sumar experiencias de acá, del fútbol posadeño, como Manolo, que vinieron, Guido Barreiro, pero más sumando la experiencia que ya teníamos. Y bien, 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 por suerte supimos llevar y ya pasó el primer entrenamiento. ¿Cómo manejaban ustedes por ahí la ansiedad de si iban a participar o no? Ya que habían hecho un esfuerzo en la primera etapa y también al haber obtenido el título en la Liga Posadeña. Fue complicado, sí, justo había muchas dudas y que se terminó definiendo lo último. Y teníamos que esperar a ver si confirmaban de acá y eso se hizo peor. Así que creo que ese día hablando con los chicos todos sentimos lo mismo. Una vez que nos confirmaron, como que entró el alma de vuelta y bueno, y ahora arrancando para dar lo mejor y llegar lo más lejos, que fue el primer objetivo cuando arrancamos. Me imagino, bien decías, para llegar lo más lejos, me imagino entrenar duro y hacer protagonista. Sí, no hay ningún secreto el día a día. Los profes que tenemos son de gran calidad, así que hacer lo que nos pidan y lo que nos pida el técnico con el gran cuerpo técnico que tenemos, así que hay que meterlo hasta el final y bueno, daremos todo hasta el objetivo que es el ascenso. Lo dije anteriormente, la verdad que no nos esperábamos que se extienda tanto. Al principio estuvo bien, pero bueno, después se extendió más que en otros países. Fíjate que los otros países tuvieron poca cuarentena y les sirvió más que nosotros que hace más de 200 días que estamos de cuarentena en todo el país. Creo que en ese sentido le erramos, ¿viste? Pero bueno, son cosas típicas de acá de Argentina, que estamos acostumbrados ya todos los argentinos, que en algún momento esperemos que cambiemos para bien de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo te llega esto de entrenar bajo protocolos, venir con barbijo y demás? Comentanos cómo es la experiencia de esta para vos. Bueno, es lo mismo para todos, es una experiencia nueva, hay que respetar porque yo siempre digo si no tenés salud no tenés nada, así que tenemos que aprovechar que gracias a Dios volvemos a los entrenamientos, volvemos a tener expectativas para arrancar un torneo tan lindo como es el ascenso y bueno, representar a Mision es un orgullo, después de haber salido el campeón después de tanto tiempo y después clasificar de la forma que clasificamos. La verdad que hay que estar orgulloso, pero ahora si viene algo lindo, que puede ser para cualquiera, estamos todos en las mismas condiciones, así que veremos qué formato nos ponen, con quién nos ponen, que es lo que hablaba anteriormente. Pero bueno, independientemente, hasta que llegue todo eso, empezarnos a poner un apunto y ya hicimos todas las partes de pruebas para una referencia para el profe, así que nada, esto recién está comenzando, pero bueno, hay que ponerse a punto rápidamente porque el torneo ya cuando querés acordar ya está encima, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, el año pasado, el torneo pasado, dejaron por ahí buena impresión, me imagino que va a seguir por esa racha. Sí, sí, la verdad que creo que nos había agarrado en un momento inmejorable, clasificamos jugando muy bien al fútbol, por ahí nos costó los primeros partidos, que eso es lo que tiene en este torneo cuando jugás con los mismos pocos partidos, porque si no comenzás bien se complica, a nosotros se nos habían complicado, pero bueno, sabíamos que estábamos bien, que teníamos buen plantel y que habíamos hecho una pretemporada muy dura y que, bueno, supimos remontar sobre el final y clasificamos de la forma que clasificamos en el grupo de la muerte, porque estábamos los tres últimos campeones en el mismo grupo, así que creo que estuvo muy lindo, lindo recuerdo y bueno, y ahora nada, ahora a ver qué nos espera y qué equipos vamos a enfrentar, sobre todo a ver si nos ponen en eliminación con Guaraní o no, que eso ojalá que no, porque estaría bueno enfrentarnos en una semifinal o una final para tratar de que algún equipo millonero pueda llegar al ascenso.